Estamos en la mesa de los viernes, estamos en este viernes 18 de mayo del año 2018 estamos conociendo a los trabajos ganadores en este concurso de cuentos el primero del año, el que pedía cuentos con maestras o maestros y ahora si vienen los cuatro destacados, tres seleccionados por el jurado y uno votado por el público en nuestro sitio en internet veamos en primer lugar los distinguidos por Juan, Alcides, Mauricio, Ana y Gonzalo el turno es para el que se ubicó tercero, no tiene título fue enviado con el seudónimo Vendaval, lo escuchamos, leído por Rafael Mandresi llegamos, me miré la túnica y otra vez la encontré llena de puntitos marrones por los charcos que Rino no esquivaba papá saltó del caballo y me ayudó a bajar, el cielo estaba gris era tarde pero todos estaban afuera, la maestra, Silvia, Enzo, Sol, Carla y Juan había una camioneta blanca estacionada en la puerta y dos hombres que hablaban raro iban y venían agarrando una herramienta, un cable parecían apurados sobre el piso había como una madera negra, gigante a cuadritos, que no se podía tocar estuvimos un rato mirando la maestra nos explicó que íbamos a tener luz y que lo negro era un panel solar que chupaba la luz del sol y la llevaba para adentro me cayó una gota en la cara miré para arriba y me encontré con los ojos de la maestra llenos de agua ¿por qué esta triste maestra? ¿no nos decía que un día íbamos a poder leer lejos de la ventana? señores, rápida fundamentación de este premio a mí lo que más me gusta es leer lejos de la ventana eso me mató es una poesía me mató a mí lo era chupar la luz y llevarla para adentro digamos, es muy redondito el cuento y muy emotivo también y captan, lo dije al principio captan ese instante ese momento en el cual hay una calidez, una ternura y que muestra la pasión del maestro en su tarea claro, estoy implicado mi esposa es maestra mi hija es maestra una de mis hijas es maestra por lo tanto sé lo que se siente en esa relación entre los chiquilines y el maestro además en este caso el maestro rural ¿no? el maestro de caballo ¿qué decía Gonzalo? no, maestro de caballo maestro de caballo bueno, ¿y quién es? ¿quién es? ¿quién escribió este cuento? ¿quién está detrás del seudónimo Vendaval? María Duto cédula 4.549.221-0 primera vez que aparece distinguida en nuestros concursos de cuentos ¿ven que siempre hay novedades? sí, la novedad fundamental es que van ganando las mujeres nadie nos puede acusar de discriminación de género acá hay cuota inversa segundo premio ¿a quién le corresponde el segundo premio según el veredicto del jurado? el título el examen el autor escribió con el seudónimo Heartbreaker y lee Rafael Mandres el auditorio estaba lleno de padres y madres que asisten al examen final de guitarra clásica en el centro del escenario una silla mirando al público y tres más para el gran jurado esa vez habían traído al maestro un viejo guitarrista de fama local los niños van pasando toman la guitarra afinada por el maestro y tocan diversas piezas con suerte dispar la tanda final corresponde a los grandes de doce el niño de campera blue jean va a tocar la burré en mime menor de Johann Sebastian Bach una pieza fácil de un minuto y medio el maestro afina la guitarra y se la da el niño pasa los dedos por las cuerdas y dice está desafinada el silencio se abre camino entre los murmullos el maestro toma nuevamente la guitarra y la afina y el niño insiste está desafinada afínela usted dice el maestro el niño afina la guitarra con esmero y toca el burré magistralmente todos aplauden menos el maestro el tempo no es el correcto dice es la versión de Led Zeppelin contesta el niño los escuchó bueno es un cuento fantástico porque es el alumno que supera al maestro que es la ambición de todo maestro serio y el rechifle del maestro que no le gustó nada la ambición y la incomodidad del maestro de la forma en que está contado yo me quedo preguntando si al maestro no es que no le gustó sino que quedó también en un cierto sentido de admiración no sé si no se quedó mudo de decir caray este me afinó la guitarra que yo no pude afinar y después la respuesta del chico es si los comentarios vos lo que decís que los comentarios del maestro en vez de de rechifle es simplemente para darle pie pueden ser las dos acepciones y eso es válido en los cuentos técnicamente además está impecablemente escrito discurre fluidamente y todo prepara el efecto final digamos técnicamente irreprochable ¿saben quién es el ganador? no ni idea tampoco saben bueno ¿quién está detrás del seudónimo heartbreaker? Ulises Dicandia Ulises Dicandia también autor del cuento que eligió y leyó hace un rato Mauricio el de los zapatos esos viejos zapatos es un profesional prácticamente la familia Dicandia presente y con mucho ímpetu por lo visto bueno felicitaciones para Ulises y llega el momento culminante de esta ceremonia llega el momento de dar a conocer el trabajo ganador del concurso de cuentos con maestras o maestros el primero del año 2018 aquí en perspectiva el título el título hombres eran los de antes lo escuchamos en la voz de Rosario Castellanos entró el boliche de campaña y los parroquianos cambiaron los gritos de juerga por cara de gurí cagado pidió una grapa que bebió de un sorbo y mientras golpeaba el culo del vaso contra el estaño impregnado en alcohol hacía el inequívoco gesto de señalar el vaso pidiendo otra esos vaquianos hábiles en el uso del facón con cicatrices por alguna que otra discusión un poco subida de tono o una partida de tute que dejó cabrero a alguno mostraban menos rebeldía que carnero guacho yendo pa de huello alguno trató de irse sin ser visto en pero al sentir la mirada sobre sus hombros quedaba petrificado en el lugar en sus caras podía verse la mezcla justa entre respeto temor y nostalgia levantó el vaso lo hizo sonar para llamar la atención de todos como si su sola presencia no fuera suficiente y dijo voy a hablar solo una vez se creen muy hombres por estar acá todo el día chupando mañana al alba quiero que me lleven todos los gurises a la escuela al unísono todos dijeron si maestra señores lo primero que quiero destacar es el apoyo musical de todos los relatos está hecho con una delicadeza y una precisión que quiero destacar y el cuento es muy lindo y Rosario le tomó los puntos en la lectura además tiene la intensidad de una recomendación generalizada para estos días donde el tema de la educación está tan presente voy a hablar solo una vez se creen muy hombres por estar acá todo el día chupando mañana al alba quiero que me lleven todos los gurises a la escuela además está todo ese principio del cuento con palabras groseras que marca verdaderamente un ambiente de machos duros llega al barrio y pega con el culo del vaso y dame otra es un ambiente absolutamente masculino el lenguaje entra el guapo el barrio y todo el mundo queda quieto el lenguaje está muy forzado para mostrar eso y como eso puede incomodar además de algún oyente ese clima tan machista creo que está deliberadamente exagerado estereotipado para provocar el efecto final son gauchos de Molina Campos aquello del almanaque de Alfargata va por ese lado que cuando reciben esa especie de orden contestan a la unísono si maestra como si fueran los niños en la clase yo creo que este cuento fue el que ha sacado más votos en todo lo que yo recuerde una unanimidad casi todo el mundo lo puso como primero o segundo así que anduvo muy bien se merecía el primer premio por robo yo quiero decir una cosa más a mi por eso es que estoy intrigado sobre que eligió la audiencia porque en este concurso a pesar de la cantidad de buenos cuentos que había hubo como pocas veces una coincidencia entre cuáles eran los tres yo diría los cuatro cuentos mejores todos votamos prácticamente los mismos por eso me interesa mucho saber que votó el público y sin embargo todavía no lo sabrás vas a tener que esperar un poco más porque ahora además corresponde que digamos quien ganó quien está detrás del pseudónimo el pseudónimo era vieja guapa un pseudónimo que de algún modo tenía que ver con el propio texto pero quien está una mujer no pablo díaz cédula de identidad tres millones novecientos veinte mil cuatrocientos noventa y siete guión ocho un pibe que tiene un antecedente en noviembre pasado juan grompone eligió para leer un cuento con fantasmas que justamente había escrito pablo pablo díaz algunos comentarios que llegan desde la audiencia por ejemplo el de jimmy que dice impresionante el nivel de los cuentos en esta oportunidad después hay también comentarios a propósito de algún cuento en particular el de los zapatos el de los zapatos el creyó Rosenkopf en la primera media hora dice dice uno de los oyentes Miguel con ese cuento se me piantó un lagrimón otro dice maravilloso el cuento de los zapatos viejos y agrega este mensaje de Senia gracias por este espacio que generan para liberar almas a través de las letras libres bueno gracias gracias Senia pero esto no terminó después de la pausa el premio que falta el premio que falta el premio que falta